Buen día, soy Mauricio González Escobedo, director de El Observador Coahuila. Nos encontramos esta mañana con el ingeniero Miguel Monroy, director de Coparmex Coahuila, Región Sureste. A efecto de preguntarle cuál es el posicionamiento de la Confederación Patronal de la República Mexicana en Coahuila, Región Sureste, sobre el paro nacional que tienen anunciado los grupos de mujeres y asociaciones de la sociedad civil para que el 9 de marzo próximo no haya actividades por parte de las mujeres ni en escuelas, ni en actividades laborales, ni en compras. El hecho es que se está anunciando que habría un paro definitivo total de las mujeres ese día. ¿Qué nos opina al respecto, ingeniero? Referente al paro, pues cada persona es libre de manifestarse de acuerdo a su deseo y pues respetamos la decisión que tomen cada una de las personas que decidan no adherirse o hacer este paro. Lo que sí quisiera comentar es que efectivamente reconocemos que la desigualdad de género en el contexto social, empresarial, laboral, pues la verdad es que es una realidad. Eso es un tema que lo tenemos muy claro hacia adentro de la Confederación. Bueno, tengo alguna información del Foro Económico Mundial de 149 países, nosotros ocupamos el 124 por el tema de la brecha de género. Entonces es importante ponerle atención porque solamente el 45% de las mujeres que están en edad de trabajar, y me voy a referir al tema empresarial y laboral, solamente el 45% de las mujeres en edad de trabajar se encuentran en el mercado laboral. Y pues otra cosa que nos preocupa también dentro de este tema de la desigualdad es el tema de la violencia de género. Eso también es importante porque el 20% de las mujeres, según el IMEGI, ha enfrentado algún tipo de violencia por parte de sus parejas. Como todos sabemos también tenemos 10 feminicidios que ocurren diariamente, es el 100% de incremento en los últimos cuatro años, y el 50% de estos feminicidios fueron realizados por su esposo o por su pareja. Y pues también el 30% de estos casos ocurrió dentro de su propia casa. Entonces eso es otro tema que nos preocupa. Y en cuanto al tema empresarial, bueno, esta brecha de género también reconocemos que se amplía hacia adentro de las empresas, en donde, por ejemplo, la tasa de graduados en los estudios universitarios, aunque es alta por parte de mujeres que ocupan el 45%, desciende este porcentaje solamente al 37% al momento de incorporarse a una empresa. O sea, no todas las mujeres que obtienen un título profesional se incorporan a una empresa. Y solamente un 16% de mujeres en posiciones directivas y en vicepresidencias. Incluso los salarios son menores. Ya se me adelantó, sí, pero por ejemplo, 8% solamente de las direcciones generales son ocupadas por mujeres. Y cuando alcanzan una posición directiva, que es lo que usted comenta, reciben una quinta parte menos, reciben un 20% menos de lo que ganan sus pares masculinos. Entonces, las empresas con... Pero también queremos reconocer que las empresas que tienen mayor equidad de género son las empresas que tienen mejores métricas financieras. O sea, les va mejor a las empresas que tienen incorporadas en sus consejos directivos o que tienen mayor equidad de género en sus empresas. Y en México solamente el 7% de las mujeres participa en los consejos de administración en las empresas. Por eso, Coparmex, a partir de la última Junta de Consejo Nacional, pues se definieron ciertas acciones para trabajar en pro de la desigualdad. Con hechos, ¿verdad? Entonces, a las empresas que tienen en sus consejos directivos a mujeres les va mucho mejor. Sí, y está medido. Sí. Está medido. Y general, por otra parte, hoy precisamente el presidente de la República anunció que para esta acción del 9 de marzo, el total paro de mujeres, no se va a tomar represalias ni se les va a descontar el día a las mujeres que decidan no ir a trabajar. Igualmente, algunos gobernadores como el de Michoacán, la gobernadora de la Ciudad de México, Claudia Sherman, también anunció que no se va a tomar represalias ni se les va a descontar el día a las mujeres que decidan no acudir. Tenemos visto que faltan todavía algunos días para que la iniciativa privada del país definiera sobre este particular. ¿Qué nos pudiera adelantar al respecto? Pues digo, en realidad no tiene que haber una definición. Mientras tenemos que considerar qué es lo legal y qué es lo que se le permite a cada persona. Entonces, cada persona es libre de decidir qué es lo que va a hacer con su tiempo y, en este caso, con la intención de manifestarse. Bueno, lo invitamos a comentar, a debatir al tema. Es un tema importante que seguramente estará comentándose y decidiéndose de aquí al 9 de marzo próximo. Aunque el día 8, que es el Día Internacional de la Mujer, se tiene previsto que se haga una marcha en la Ciudad de México y en las ciudades de todo el país, precisamente llevando como prioridad la equidad de género y la no más violencia a las mujeres. Entonces, el 9 de marzo próximo se tiene contemplado por las mujeres organizadas no llevar ninguna actividad, no asistir a las escuelas, las mujeres, no asistir a sus lugares de trabajo, no hacer compras incluso, no verlas en la calle. Entonces, va a ser una situación que nos va a poner a pensar a los hombres sobre todo y ver como sociedad pues que haya una real equidad de género. Le invitamos a comentar, a debatir el tema.